Callejón, callejón lejano, lejano Íbamos perdidos de la mano Bajo un cielo de verano Soñando en vano Un farón, un portón Igual que en un tango Y los dos perdidos de la mano Bajo un cielo de verano Que partió Déjame que llore crudamente Con el llanto viejo del adiós ¿A dónde el callejón se pierde? Broto ese yuyo verde del perdón Déjame que llore y te recuerde Trenzas que me anudan al portón De tu país ya no se vuelve Ni con el yuyo verde del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido Y aquel cariño Un farón Un portón Igual que en un tango Y este llanto Y este llanto mío entre mis manos Y ese cielo de verano Que partió Déjame que llore crudamente Con el yuyo verde del adiós ¿A dónde el callejón se pierde? Broto ese yuyo verde del perdón Déjame que llore y te recuerde Trenzas que me anudan al portón De tu país ya no se vuelve Ni con el yuyo verde del perdón Te oí decir adiós, adiós Cerré los ojos y oculté el dolor Sentí tus pasos cruzando la tarde Y no te atajaron mis manos cobardes Mi corazón lloró de amor Y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida Tu voz que era mía Tu pálido voz En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño pensando que habrá de volver Desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda mía Oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si yo sé que es inútil mi afán Nunca, nunca vendrás Te di partir Te di partir Te di partir Dijiste adiós Temblé de angustia Y oculté el dolor Después pensando Que no volverías Traté de alcanzarte Ella no era mía Mi corazón sangró de amor Y en el recuerdo resonó tu voz Tu voz querida, lejana, perdida Tu voz aterina Tu pálida voz En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño pensando que habrá de volver Desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda mía Oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si yo sé que es inútil mi afán Nunca, nunca, nunca vendrás Nunca, nunca vendrás ¡Gracias! Corazón, en aquella noche larga maduro la fruta amarga de esta enorme soledad corazón En las nubes de que cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me secó Fue en un viento de locura sin ternura sin perdón Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovina gris en mi ventana Eras remanso fiel y duende soñador y caminero en flor Pero mañana suave murmullo viento de loma cálido ruido de la paloma Ya no será jamás aroma del rosal frescor de manantial en mi destino Solo será la voz que me haga recordar Que en un instante atroz te hice llorar Ya no estás Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos Tu tristeza y mi maldad Ya no estás Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga A castigo y soledad Corazón Una nube puso un velo sobre el cielo de los dos Y una nube solamente de repente me perdió Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovina gris en mi ventana Eras remanso fiel y duende soñador y caminero en flor Ahora era mañana suave murmullo viento de loma cálido arrullo de la paloma Ya no será jamás aroma del rosal frescor de manantial en mi destino Solo será la voz que me haga recordar Que en un instante atroz te hice llorar Siempre igual es el camino Siempre igual es el camino Que ilumina tatazón Si parece que el destino Más lo alarga para mi dolor Y ese verde suelo donde crece el cardo Lejos toca el cielo donde está mi amor Y de vez en cuando unido Para que lo envidie yo Vida mía Lejos más te quiero Vida mía Piensa en mi regreso Piensa en mi regreso Sé que el hongo No tendrá tu beso Si es por eso Que te quiero más Vida mía Si hasta por el aliento Acercando el momento De acariciar Felicidad Sos mi vida Sos mi vida Y quisiera llevarte A mi lado prendida Y así ahogar Mi soledad Ya parece que la huella Va perdiendo su color Y saliendo las estrellas Van al cielo Todo su esplendor Y de poco a poco Luces que titinan Dan severo tono Mientras huye el sol De esas luces Que yo veo Ella aún a la incendio Vida mía Lejos más te quiero Vida mía Piensa en mi regreso Sé que el hongo No tendrá tus besos Si es por eso Que te quiero más Vida mía Si hasta por el aliento Acercando el momento De acariciar Felicidad Sos mi vida Y quisiera llevarte A mi lado prendida Y así ahogar Mi soledad Que te quiero más Ni agpendido Si es en los JOBS Se nos mejor Se nos arregla Y así ahogar Tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin Lo que yo quise encontrar, no estaba atrás sino aquí Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz No voy a llorar si nadie me acompaña No voy a dejar ni un camino sin andar Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz No voy a esperar las caras que yo extraño No voy a esperar que el destino ha de por mí En medio de las lluvias de infierno No hay tiempo ni lugar Yo sé que entenderás que amor Para quien busca una respuesta Es un poquito más que hacerte bien Yo tuve el fin y era más, yo tuve el más y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti Crucé la línea final por tu amor Tan fuerte como el amor Tu amor Para volar el mundo mejor Tu amor me enseña a vivir Tu amor me ayuda a sentir Yo tuve el mundo a mi gente Yo tuve el fin y era más Yo tuve el más y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti Seremos salvos por nuestro amor Te compré una tarde el paisaje lejano El marco dorado y el tema otoñal Te colgué en el muro frente a su retrato Frente a su retrato que ya no está más Es tal vez por eso que recién me angustian Tu tono velado, tu sombra, tu gris Tu cielo tenchado de nubes y brumas Tu parque llorando con lluvia de abrir ¿Quién será, quién será que en tu tela pinto La quietud otoñal del final? Y el saludo de olvido y el confín perdido Y el camino herido de azul y la soledad ¿Quién será que una vez te encontró como sos Y logró comprender tu color? ¡Qué alma, qué alma buena! ¡Qué alma, qué alma buena! ¡Qué hora, pena, pena! ¡Qué hora, pena, pena! De la luz de gris del camino azul del dolor de abrir Soledad de nadie Y un viejo camino Y un aire de ausencia Y un día muy triste y muy gris Y un día muy triste y muy gris ¡Qué alma, qué alma buena! ¡Qué alma, qué alma buena! Dió la pena, pena, pena de la luz de gris del camino azul del dolor de abrir Yo sé que habrá una noche Feliz en mi existencia Será la noche aquella Triunfal de mis amores Cuando el cansancio de vivir Te haga volver Yo sé que habrá una noche ¿En qué vendrás a mí? Y yo tendré mis labios risa Más luz en mi mirada buena Y en cada beso irá mi vida Tratando de calmar tu pena La noche en que retorne es mi alma Se vestirá con luz de estrellas Y mi corazón será una flor Bajo un rocío de amor Por eso es que yo sueño Por eso es que yo espero Yo sé que a la distancia Bendice mi recuerdo Y alguna vez te vencerá Tanto sufrir Entonces la nostalgia Te ha de volver a mí Y yo tendré mis labios Y yo tendré mis labios Más luz en mi mirada buena Y en cada beso irá Y en cada beso irá mi vida Tratando de calmar tu pena La noche en que retorne es mi alma Se vestirá con luz de estrellas Y mi corazón será una flor Bajo un rocío de amor Primero la cita lejana de abril Tu oscuro balcón Tu antiguo jardín Más tarde las cartas de pulso febril Mintiendo que no Jurando que sí Romance de barrio Tu amor y mi amor Primero un querer Después un dolor Por culpas que nunca tuvimos Por culpas que debimos sufrir los dos Hoy vivirás despreciándome Tal vez sin soñar Que lamento al no poderte tener El dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho te cegó Como a mí sin pensar que era el rencor de la Dios Castigabas con crueldad tu corazón Fue porque sí que de pronto No supimos pensar Que es más fácil renegar Y partir que vivir sin olvidar Fue porque sí que el serait Pero esto se debe olvidar Ceniza del tiempo, la cita de abril Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Las cartas trazadas con mano febril Mintiendo que no, jurando que sí Retornan vencidas tu voz y mi voz Trayendo al volver con tonos de horror Las culpas que nunca tuvimos Las culpas que debimos pagar los dos Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar Que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío Lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho te cegó Como a mí sin pensar que en el rencor de la Dios Castigabas con crueldad tu corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar Que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor Y en el jardín del alma renacerá una flor Y temblarán las manos al presentir tu amor Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol Los pájaros del bosque imitarán tu voz Y pasará un cortejo de risas y descantos por el camino blanco Que me traerá tu amor Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar Te llamó mi voz y tu voz me respondió Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad Si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz Cuando no llegues llorará un zorzal morirá un jacni Estás en la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol En la canción del ave que arrastra el viento como un dolor En la gota de lluvia que recogió una flor En el temblor del ala que el vendaval golpeó Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción Las cosas más hermosas te llorarán mi amor Y pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar Te llamó mi voz y tu voz me respondió Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad Si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz Cuando no llegues llorará un zorzal Morirá un jamín Morirá un jamín ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La luna y se tornó más gris mi soledad La lluvia castigando mi angustia en el cristal Y el viento murmurando ya no vendrá jamás La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío Y un alito de frío las cosas envolvió Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós La noche que te fuiste se fue mi corazón Más fuerte que el olvido que el tiempo y la distancia Se ensaña tenaz con mi desolación El remordimiento de todo el pasado Todo mi pasado trágico y burlón Por eso cuando en sueños tu imagen se agiganta Y en tona sutil de esa vieja canción Yo vuelvo a ser entonces el de aquellos días Alegre y feliz como un rayo de sol La noche que te fuiste más triste que ninguna Valideció la luna y se tornó más gris mi soledad La lluvia castigando mi angustia en el cristal Y el viento murmurando ya no vendrá jamás La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío Y un alito de frío la cosa se envolvió Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós La noche que te fuiste se fue mi corazón Ausencia de tus manos en mis manos Distancia de tu voz que ya no está Mi pobre clodiné de un sueño vano Perdida ya de mí, ¿dónde andarás? La calle dio el encuentro insospechado La calle fue después quien te llevó Tus grandes ojos negros afibrados Llenaron de tinieblas mi pobre corazón Medianoche parisina En aquel café con sed Como envuelta en la neblina De una lluvia gris y fina Te vi desaparecer Me dejaste con la pena De saber que te perdí Mocosita dulce y buena Que me diste la condena De no ser jamás feliz Mis sueños son fracasos que te nombran Y espera tu presencia, corazón Por el camino de la cita en sombra En un parís de luna y de farol Mi clodiné pequeña y tan querida De blusa azul y la canción feliz Definitivamente ya perdida Me la negó la calle La calle de París Medianoche parisina En aquel café con sed Te vi desaparecer Como envuelta en la neblina De una lluvia gris y fina Te vi desaparecer Me dejaste con la pena De saber que te perdí De saber que te perdí Mocosita dulce y buena Que me diste la condena Que me diste la condena De no ser jamás feliz Saber partir con la sonrisa florecida Y ver morir El sueño de toda la vida Ahojar la voz Ahojar la voz Sombra entre los dos Un dolor atroz Nocturna claridad Amor que se abre en cruz Al puñal de luz Al puñal de luz de todas las estrellas Hoy por distintas huellas Nos echa la vida Amor que nunca olvida No sabe llorar Bésame otra vez Bésame otra vez Siento que después No nos veremos más Se irá la cerrazón Pero la ilusión No vendrá jamás Por un querer Partir sin lágrimas Sin lágrimas de agravio Y del placer Quebrar la copa Flor de labios En un cantar Rimar el nombre Bien querido Después marchar Hacia la ausencia Sin olvido Bésame otra vez Siento que después No nos veremos más Se irá la cerrazón Pero la ilusión No vendrá jamás Sombra entre los dos Un dolor atroz Nocturna claridad Amor que se abre en cruz Al puñal de luz De todas las estrellas Hoy por distintas huellas Nos echa la vida Amor que nunca olvida Ella no sabe llorar Ella no sabe llorar Bésame otra vez Siento que después No nos veremos más Se irá la cerrazón Pero la ilusión No vendrá jamás No vendrá jamás No vendrá jamás Para vivir El sueño El sueño De toda la vida Ahojar la voz Volver la angustia que nos hiere después Adiós y el alma de un rosa al que muere Besame otra vez, siento que después No nos veremos más Se irá a la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás Sombra entre los dos, un dolor atroz, nocturna claridad Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas Hoy por distintas huellas nos echa la vida Amor que nunca olvida, no sabe llorar Besame otra vez, siento que después No nos veremos más Se irá a la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás Por un querer partir sin lágrimas de agravio Y del placer quebrar la copa a flor de labios En un cantar, rimar el nombre bien querido Después marchar hacia la ausencia sin olvido Besame otra vez, besame otra vez, siento que después No nos veremos más Se irá a la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás Sombra entre los dos, un dolor atroz, nocturna claridad Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas Hoy por distintas huellas Besame otra vez, besame otra vez, besame otra vez, besame otra vez, besame otra vez Siento que después no nos veremos más Se irá a la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás Ausencia de tus manos en mis manos Distancia de tu voz que ya no está Mi pobre clodiné de un sueño vano Perdida ya de mí, ¿dónde andarás? La calle dio el encuentro insospechado La calle fue después quien te llevó Tus grandes ojos negros afibrados Llenaron de tinieblas mi pobre corazón Medianoche parisina En aquel café con sed Como envuelta en la neblina De una lluvia gris y fina Te di desaparecer Me dejaste con la pena De saber que te perdí Mocosita dulce y buena Que me diste la condena De no ser jamás feliz Mis sueños son fracasos que te nombran Y espera tu presencia Y espera tu presencia corazón Por el camino de la cita en sombra En un parís de luna y de farol Mi clodiné pequeña y tan querida De blusa azul y la canción feliz Definitivamente ya perdida Me la negó la calle La calle de París Medianoche parisina En aquel café con sed Como envuelta en la neblina De una lluvia gris y fina Te di desaparecer Me dejaste con la pena De saber que te perdí Mocosita dulce y buena Que me diste la condena De no ser jamás feliz Te oí decir adiós, adiós Cerré los ojos Cerré los ojos y oculté el dolor Sentí tus pasos cruzando la tarde Y no te atajaron mis manos cobardes Mi corazón lloró de amor Y en el silencio Y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida Tu voz que era mía, tu pálido voz En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías Brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño pensando que habrá de volver Desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda mía Oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si yo sé que es inútil mi afán Nunca, nunca vendrás Te di partir Dijiste adiós Temblé de angustia Y oculté el dolor Después pensando Tanto que no volverías Traté de alcanzarte Y ya no eras mía Mi corazón sangró de amor Y en el recuerdo resonó tu voz Tu voz querida, lejana, perdida Tu voz aferida, tu pálida voz En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño pensando que habrá de volver Desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda mía Oigo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si yo sé que es inútil mi afán Nunca, nunca vendrás Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor Y en el jardín del alma renacerá Y en el jardín del alma renacerá una flor Y temblarán las manos al presentir tu amor Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol Los pájaros del bosque imitarán tu voz Y pasará un cortejo de risas y de cantos Por el camino blanco que me traerá tu amor Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar Te llamó mi voz y tu voz te respondió Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad Si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz Cuando no llegues llorará un zorzal, morirá un jacni Estás en la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol En la canción del ave que arrastra el viento como un dolor En la gota de lluvia que recogió una flor En el temblor del ala que el vendaval golpeó Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción Las cosas más hermosas te llorarán mi amor Y pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó Te buscó mi fe en la oscuridad sin saber por qué Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar Te llamó mi voz y tu voz me respondió Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad Si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz Cuando no llegues llorarán su rezar Morirán jamás ¡Más vu paz! ¡Más vueltas! ¡Más vueltas! ¡Más vueltas!